¡Dile a Raúl que nos salude! ¡Raúl, saluda! ¡Cállate! ¡Raúl! ¡Saluda, por favor! ¡Raúl! ¡Un saludito! ¡A ver, ¿y a Raúl? ¡A ver, y a Raúl! ¡A ver, y a Raúl! ¡Que no viene, que no viene! ¡Que no viene, que no viene! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Sí! ¿No te sé que eres mal Raúl? ¿Eh? Si yo soy Raúl, si no sabéis quién es Raúl, si soy yo Raúl. ¡Oh, no! ¿Cómo te crees que era? ¿Con que ni antena solo? ¿Eh? ¡Sí! ¡A ver, Raúl! ¡Qué aputo!